Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos al torneo de lanzaguisantes pringoso en batallas y sin más preámbulo, vamos. Y hoy quería enseñarles un mazo con el que me puedo pasar este torneo. Y después voy a enseñarles otro. Pero sí que este estará muy potente para acabar con todos los zombies, en especial con el zombie cardio. El zombie cardio se va a morir muy rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!